Mayra Folleto habita desde hace seis años en la cooperativa Las Marías de Montes Idaí, en el noroeste de Guayaquil. Ella, al igual que una veintena de familias, no será desalojada del sitio, pero tiene temor de vivir sin protección. No podemos ni dormir aquí porque mire que como estamos solitos, no hay casas aquí al lado, ni nada, y parece que van a venir a robarnos. Los Lord son de la provincia de Manaví. Yo anoche pasé la noche ahí y pienso pasar otras noches más. Yo me pienso ir, pero no, no me voy a quedar aquí, mijo, me voy a Manaví. Según un registro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, son veintiocho mil familias que residen en Montes Idaí. Luego del decreto ejecutivo, se levantaron mil trescientas cuarenta y dos construcciones, aunque el treinta por ciento representa a viviendas no habitadas. Tenemos un total de veintitrés personas que se han beneficiado, que están siendo parte de estos planes de contingencia. Y otra área que también será desalojada, según las autoridades, es este complejo deportivo conocido como Las Piscinas, ubicado en Montes Idaí. Las oficinas que están ahí justamente al lado, donde se está construyendo el hospital de Montes Idaí, pertenecen al Madama. Son tierras del Estado. Por ahora el sector de Montes Idaí permanece custodiado por elementos de la Policía Nacional, aunque las autoridades anunciaron que continuarán con los desalojos en predios asentados, en el Cantón Durán. Carlos Julio Gurumendi, 24 Horas.